Música Ha pasado mucho tiempo desde que en este arcade de 1981, este hombrecillo, ahora convertido en icono absoluto de los videojuegos, tuviera que salvar a la princesa Pauline de Donkey Kong. Hasta esto. No, 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 no. Trabajando en nuevas tecnologías. Yo siempre he querido poderme dedicar profesionalmente al mundo de los videojuegos, lo que parece es muy complicado, es muy complicado porque, sobre todo si quieres trabajar en Valladolid. Estamos en una ciudad en la que, bueno, nosotros acabamos de abrir un poco el camino, pero no hay estudios de videojuegos a nivel Castilla y León, ¿eh? No, 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 no me quiero solo centrar en Valladolid. Por una sencilla razón, y es que se necesita mucho dinero. Se necesita una financiación bastante fuerte, bastante grande al principio. Y sí, haciendo autocrítica lo de siempre, Castilla y León es una región, es una comunidad todavía muy atrasada. Tecnológicamente hablando, estamos unos 5 o 10 años por detrás de Madrid y ya ni hablemos de Estados Unidos. Estamos súper, súper atrasados. Entonces, por una parte de lo biológico, que tanto inversores privados o instituciones no apuesten por estas cosas, por este tipo de sectores, pues porque realmente son muy desconocidos. Pero, bueno, pues estos 7 años de vida de eVisual, pues son un poco los que han permitido poder financiar todo este proyecto. Más o menos el plan de empresa, es que esto es muy, bastante complejo. El plan de empresa nos llevó en torno a un año crearlo, explicando qué es lo que íbamos a hacer. Porque, claro, ese plan de empresa luego lo presentas ante inversionistas o, en este caso, los que nos han concedido la financiación. Y estructurando todo, los puestos de trabajo, las tareas que iba a hacer cada persona, los salarios, cuánto iba a costar todo el proyecto, para tenerlo bien, bien, bien preparado todo, pues para que no fuese un fracaso. Como primer videojuego, como estudio de nueva creación, tenemos limitaciones. Yo creo que como cualquier empresa nueva que abre, había dos cosas que queríamos evitar. Una, la primera, son los juegos multijugador. Hemos hecho videojuegos multijugador y conocemos lo complicado que es, es bastante, es muy, 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 muy complejo. Tienes que depender de servidores externos, de tecnologías externas. Por ejemplo, por poner un caso, la última vez que hicimos un juego multijugador, solo la preparación del juego para hacerlo multijugador, nos llevó en torno a dos, tres meses, a full, de trabajo todos los días, solo para hacerlo multijugador. Eso en una empresa se traduce en dinero, en mucho, en mucho dinero. Y esa era la primera, la primera cosa que queríamos evitar. Oye, vamos a hacer un juego en primera persona, que se puede hacer más adelante una versión en multijugador, se puede hacer sin ningún problema, pero no, no es nuestro primer videojuego. Queremos hacer algo que podamos controlar, que podamos perfectamente dominar desde el principio hasta el final. Como te digo, esa era la primera. Y la segunda es que no fuese un juego de tipo freemium. Los videojuegos freemium son los que son, todo el mundo los conocerá, los que son gratuitos. Tú no pagas por jugar, pero luego dentro del videojuego hay o microtransacciones, o micropagos, o ese tipo de cosas. ¿Qué sucede con ese tipo de videojuegos? Primero, que cuestan dinero hacerlos, como todos, pero necesitas de un público muy masificado para poder empezar a generar ingresos. Estamos hablando de decenas de millones de jugadores para poder recuperar la inversión. The Occultist, que es el videojuego que estamos desarrollando. ¿Y cuál es el género o de qué se basa The Occultist? Bueno, pues es un videojuego de terror psicológico narrativo en lo que se llama un true first person, o sea, en primera persona real. Ahora voy a desglosar un poco todo esto. Cuando hablamos de terror psicológico narrativo es que hay una historia que nos ha costado muchísimo dar con la historia que nos ha gustado. De hecho, creemos que tenemos una historia buenísima, no es porque lo diga yo, pero de verdad así lo creo. Entonces, la idea es que es un juego de terror con momentos, pues lógicamente, bastante tensos, pero que por detrás hay un background, hay una historia que el jugador tiene que irla descubriendo a lo largo del juego. Y cuando hablamos de primera persona real o el true first person, hay muchos videojuegos en primera persona donde lo único que ves son las manos y si las ves. Cuando hablamos de true first person es un juego en primera persona donde ves tus piernas, tienes los brazos, si miras hacia abajo pues te ves, si te agachas pues ves las piernas, o sea, ves todo el cuerpo, incluso puedes interactuar con todo el cuerpo. Videojuegos como los últimos Resident Evil pues llevan este mismo sistema. Es más complejo porque hay que trabajar más. Los juegos de primera persona solo tienes que trabajarte las animaciones de las manos y nosotros pues nos toca trabajar en las animaciones de todo el cuerpo. Yo lo que pretendía era hacer el juego como el resto de mis compañeros, pero bien es cierto que la labor del CEO creo que es seguir consiguiendo financiación para un proyecto. Ya está, aunque tú sepas programar, aunque tú sepas diseñar, aunque tú sepas lo que sea, la labor del CEO es buscar inversiones, buscar subvenciones, buscar y elaborar todo ese papeleo, todas esas documentaciones, esas memorias para, lógicamente, dotar de más flujo ingresos a la propia empresa y poder seguir manteniendo el proyecto. Eso es a día de hoy lo que me toca hacer. Decimos siempre de broma que yo he pasado de utilizar Unreal Engine, Maya, a pasarme al Excel. Pero es que es verdad, me jode mucho reconocerlo porque no era mi idea inicial, pero es que alguien tiene que hacerlo. Por ejemplo, han salido ahora unas ayudas directas al sector de los videojuegos, por fin, porque es algo que en otros países, tengo también por ahí las gráficas, en Alemania y en Francia, los gobiernos de allí financian estudios de videojuegos, pero con unas partidas presupuestarias, igual, astronómicas. O sea, estamos hablando de decenas de millones de euros para que estudios puedan desarrollar sus proyectos, porque antes o después eso va a estar repercutido en el país. Por supuesto, David Lorenzo no está solo, sino que cuenta con un equipo multidisciplinar para sacar los proyectos adelante. Entonces, al principio te toca de todo. Desde papeleos, que es algo que nunca quieres realmente, pero luego no escapas de ello, a luego ya, pues, el perfil que se acerca más a lo que yo hago. Desde desarrollar modelador 3D, modelador de entornos, realizador de cámaras, y un poco, sobre todo, apoyo al resto de la gente. Actualmente me estoy encargando de diseñar personajes, dibujar para ver cómo se dan en el juego, prop, lo que viene siendo los objetos que se utilizan, y he participado también en el storyboard, que es cuando el guión lo pasan a dibujos para marcar las acciones, el tiempo. Generar la interacción entre el usuario y el videojuego, de crear las mecánicas que va a tener el videojuego, de la gestión de los datos que luego vaya a tener el juego, y más o menos, bueno, pues, de la inteligencia artificial que vaya a tener, de lo que sucede durante el juego, o sea, de cómo convertimos la experiencia que queremos desarrollar, pues, que lo traducimos a código y a interacción, que puedas, pues, coger un objeto, mirarlo, que te devuelva la descripción que tiene, los sonidos. Pues, de momento, soy diseñador de niveles, estoy con el exterior, con exteriores, de terreno, pues, y todo eso. El papel principal dentro del estudio, me encargo de hacer todo lo que son escenarios, diseño de materiales para los objetos, diseño de texturas, y un poco lo que es la solución de todos los problemas que le van surgiendo a los artistas dentro de la producción del proyecto. O sea, a nivel personal, sí que es verdad que tenemos unos cuantos retos planteados. Por ejemplo, sí que es verdad que, como bien dices, es algo nuevo para todos, y el día a día tenemos que seguir aprendiendo. Siempre van surgiendo métodos nuevos de hacer cada uno de nuestros trabajos, o surgen actualizaciones de los programas, las cuales, pues, nos tenemos que acomodar a ellos, o acomodar un poco la producción del proyecto a esto que va surgiendo. Y, más que nada, son esos los mayores inconvenientes que nos pueden surgir a lo largo del desarrollo. Pues, de momento, he entrado lento, pero quiero que, a medida que pase el tiempo, vaya haciendo más tareas. No solo me encargué de exteriores o cosas así, me quiero meter en materiales, por ejemplo, en las de crear materiales, iluminación, cámaras, lo que sea. Me quiero meter un poco en todo, en general. Pues, tenemos otro programador que está en Argentina, y entonces, bueno, pues hay un sistema para trabajar en la nube, el 322, y también, bueno, ha sido un poco complicado, al principio, pues, que todo esté funcional, crear una serie de protocolos para trabajar con él, y, bueno, poco a poco, pues, sí que vamos consiguiéndolo y está bien. Los mayores retos que estoy teniendo es tener que recordar conceptos que hace muchos años que no utilizaba. Como no estás siempre con lo mismo, siempre parece nuevo, siempre te sientes como nuevo en algo, siempre te sientes con la duda de ¿es así? O sea, sabes que es así, tienes los conocimientos para saber que es así, pero como no lo haces todos los días, algo se me está escapando, algo y no te llegas a sentir cómodo del todo. Saber separar entre lo que es el trabajo y la vida, la vida, digamos, normal. Llevo dos meses que me llevo el trabajo a casa, todos los días, me voy a dormir a la una de la mañana, a las siete de la mañana tengo que estar despierto otra vez para empezar, y no desconectas, no desconectas. Y va a decir mucha gente ya, esto lo que tienes que hacer es organizarte mejor. Bueno, os animo a cualquier persona que vea cómo organizo mi día y no dan las horas, es que es completamente imposible. Pero claro, hay cosas que van, que tú tampoco las puedes controlar. Sale, por ejemplo, sale esta ayuda. Tienes que hacerla y te dan un tope, te dan un día. O sea, tú no puedes, venga, la presento hasta el 31 de diciembre del año que viene. No somos nadie sin nuestras fuentes, inspiraciones y estilos. Y el equipo de Pentakill Studios también tiene las suyas. Lo que principalmente me han enseñado en mi formación es adaptarme al estilo de la producción, así que es referente el que tenga la producción. O sea, como tal, yo sí que tengo un estilo preferentemente, pero siempre lo más importante es adaptarte y coger y nutrirte de lo de la producción en la que está actualmente. Referente en cuanto a videojuego puro, pues son los últimos Resident Evil, por un lado, porque creemos que la manera que están narrados y la construcción de personajes que tiene, los escenarios y todo eso, pues son un referente para nosotros. Luego lo que sí que va a ser muy distinto es lo que sucede durante el juego, ¿vale? Porque no va a haber ningún combate. Entonces, por otro lado, pues tendríamos juegos como el Amnesia, que son juegos donde prima más lo psicológico y también hay una cuestión que digamos que es si el jugador tiene un rol pasivo o un rol activo dentro del juego, ¿no? Entonces, si tú vas a tener que huir o esconderte o vas a poder defenderte y atacar. Entonces, en nuestro caso, vamos más hacia lo pasivo, hacia tener que huir, hacia tener que esconderte porque te vas a enfrentar a criaturas con las que no vas a poder lidiar directamente, ¿vale? Tienes que ingeniártelas para poder luchar contra ellas. Pues uno de ellos, los dos parece mentira, pero es David. Me parece un tío espectacular, tiene muchas ideas en la cabeza y controla todo. No sé ni cómo le da tiempo a hacer tantas cosas. A día de son amigos, pero que son empresarios con empresas muy grandes o a mi parecer muy grandes, de 200, 300 trabajadores, que están aquí en Valladolid, no me tengo que ir a Silicon Valley ni me tengo que ir a ningún lado. Tengo amigos que realmente han creado su empresa completamente de cero, con 100 pesetas, estamos hablando ya de pesetas, con muy poquito, muy, muy poquito dinero, y hoy han creado imperios. Esos son mis referentes, pero claro, si digo nombres, pues casi nadie los va a conocer, pero presidente de Helios, potencia y control, industrias Maxi. Llevo toda la vida metido en este mundillo, entre comillas, ya sea como consumidor o como productor, y mis referentes hay de todo. Hay desde lo más conocido, famoso de la industria, como pueden ser todo lo que conoce todo el mundo, como Ubisoft, no sé, Electronic Arts, Bethesda, pero luego también sí que es verdad que en los últimos años he ido cogiendo muchas referencias de títulos menos conocidos o de títulos los cuales se conocen como indies, que son títulos independientes, que no tienen una distribución o una publicidad tan grande dentro de la industria, que serían, pues, no sé, Hyper Light Drifter o, por ejemplo, otros un poquito más grandes, como es Warframe. Podría decir que la empresa que más me mola lo que hace y cómo lo hace es Guerrilla. Y luego todo lo que hace Sonic con los estudios que trabaja también está muy bien. O sea, bueno, es un nivel obviamente muy superior, pero son los referentes que hay que tener, claro. Para mí, yo creo que lo mejor sería pues, crear un nivel que esté al detalle, no puede tener, a lo mejor un poco de aleatoriedad, pero que sea todo pues esto aquí, lo quiero aquí y no lo quiero aquí, que esté muy organizado. La tecnología permite, ¿no?, ahora, crear mundos cada vez más abiertos, pero tienen un problema. O sea, la clave es que, claro, si tú haces un mundo generado aleatoriamente que al final no sucede nada o que lo que sucede no tiene mucho interés, pues realmente, vale, estás explorando y perdiendo tiempo, digamos, que no estás realmente consiguiendo algún objetivo, disfrutando más allá de coleccionar cosas, ¿no? Entonces yo soy bastante crítico con eso, porque creo que es preferible, o sea, sí que es verdad que hay una tendencia por un lado, a lo mejor quizá del mercado de construir juegos cada vez más grandes, ¿no?, e impresionar, porque la cuestión está en impresionar al jugador, entonces tú puedes impresionarle con un mundo súper grande y diciéndole que, bueno, que pues yo te dejo ahí y haz lo que quieras, pero claro, si eso no tiene contenido, realmente tampoco te va a servir. Entonces es preferible tener un mundo más controlado, ¿no?, donde realmente lo que sucede, sucede y tiene interés y forma parte de la historia y va a evolucionar y tú mismo vas a crecer y los personajes van a crecer y todo va un poco por ese lado que tener algo súper grande que se descontrole. Los dos me siguen pareciendo alucinantes porque el primero que has comentado requiere mucho mucho arte, mucho diseño, muchísimas pruebas de si es agradable para el jugador, si no, pero es que el segundo, que es lo que la gente piensa, joder, es que se está haciendo solo, se hace solo, no, también requiere todos estos test porque no te está generando algo completamente aleatorio. Los parámetros con los que se ha programado se han tenido en cuenta, se han ido haciendo pruebas de decir, pues si sale esto se vuelve a repetir el cálculo o si esta parte es muy aburrida, o sea, el propio sistema entiende todos los parámetros que le ha dado el artista también para poder crear ese nivel. Entonces, no es que se haga solo, valoro los dos campos por igual. En el punto medio está la virtud. Ni todo, todo, todo hecho a mano, ni todo, todo, todo que te lo haga una computadora. Te pongo nuestro caso. El diseño de niveles, nosotros los niveles tenemos unos parámetros para hacerlo. Tienen que ser de esta manera, tienen que, en el final de uno, empezar con el inicio de otro. Esas cosas siempre las va a tener que supervisar un humano antes o después. Pero lo que es el diseño en sí, podemos hacer varias cosas. Si nos toca hacer un ayuntamiento, por ejemplo, pues podemos buscar planos de ayuntamientos o incluso hay herramientas que realmente vienen de los juegos de rol, que no vienen de los videojuegos ni vienen de nada de esto, viene directamente de los juegos de rol de mesa, que son generadores aleatorios de escenarios, de habilidades, no digo que haya que estar a la pum, este es el primero, este es el segundo, tercero, no. Pero son herramientas que te pueden ayudar para, para, bueno, no es inspirarte, sino para ver qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Pero lógicamente todo supervisado por un humano y modificado si se necesitase. Mi preferencia va ante todo al mundo vivido al milímetro y construido al milímetro. más bien porque a mi parecer una característica que tiene que tener un videojuego para tener alma es tener una cantidad de detalle impresionante en cada uno de los escenarios que se construyen. A nivel de, sí que hablo mucho siempre cuando estoy en esto, de la narrativa visual. El hecho de por qué hay una tela encima de una caja, por qué está ahí, cómo ha llegado ahí, eso es algo que de otra manera toda la generación procedural no puede conseguir o no consigue de una forma tan definida o tan precisa. Hablando de indie, por ejemplo, Terraria. Terraria me llama bastante. Y de algún triple A, posiblemente algún fallout. Sin duda. Sí. La cantidad de horas que te puede llegar a dar y la cantidad de historias que puedes formar dentro, sí, elegiría eso. ¿A Dota 2 o a Call of Duty? Yo, aparte de los juegos que se suelen jugar, de historia, este dura ocho horas, te lo pasas y listo, siempre tienes los juegos multijugador que has jugado todavía con tus amigos y demás. Yo, hace años, era muy de Call of Duty. Pero el Call of Duty, si cada año cambia de Call of Duty. Si no tienes el último ya no vale, entonces en la Isla Desierta no me valdría. Entonces, pues elijo Dota, que también es un juego que he ido rastrando desde hace un montón de años y sigo jugando actualmente. Muy poco, quizá una hora o dos horas a la semana, pero lo puedo seguir disfrutando. Un shooter así competitivo como CSGO o el valor que se ha sacado el año pasado. Uno de mundo abierto segurísimo, el Skyrim, el Genshin, que ahora es bastante famosillo, el Minecraft, el Minecraft, lo siento. podría ser el Witcher, el Witcher 3. Quizá porque, bueno, soy bastante... Sí, sí que me gusta primero por las estructuras narrativas que tiene y luego, bueno, porque es lo suficientemente amplio como para que puedas volver a jugarlo y veas los detalles, ¿no? Eso que decía antes de la narrativa, pues que veas los detalles que el mimo, también, el mimo que se le ha puesto al juego, que lo pueda disfrutar. No el juego en sí, sino cómo está hecho, cómo está trabajado, cómo está de cuidado. Es The Witcher, The Witcher 3. Me parece que es un juego que no envejece, nunca, nunca. Salió en 2014 en la primera cinemática, nos dejó a todos con la boca abierta. Yo ya no sé la de veces que me lo he pasado y no aburre hacer las mismas misiones y siempre descubres algo nuevo y es a lo que voy, está cuidado. No hay nada al azar, no hay... Es verdad que cuando salió había bugs, pues como muchos videojuegos, pero a día de hoy, como digo, se han sacado más videojuegos del mismo estilo, pero es un juego que se ve bien, se disfruta jugando y una curva de aprendizaje muy buena, o sea, no es extremadamente complicado, vas aprendiendo a medida que vas jugando y como digo, todos los detallitos de animaciones, de voces, música, bandas sonoras, o sea, está todo, todo tan, tan, tan cuidado que para mí es una obra de arte, o sea, ojalá algún día podamos llegar a no hacer un Witcher, sino hacer el videojuego que sea, pero con esa misma filosofía y con esa misma forma de trabajar y de elaborar videojuegos. Un estudio joven, aunque con mucha experiencia en su especialidad y sobre todo con las ideas claras para sacar sus proyectos al mercado con un equipo que no deja de crecer.